¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Nuevamente soy yo, Amarely Gorman, aquí en esta sección que se llama La Historia en 5 minutos de... Y esta tarde vamos a hablar de Arquímedes. Y bueno, Arquímedes o Arquímides, cualquiera de los dos está bien dicho, es como un debate ahí que tenemos como en la sociedad, pero cualquiera de los dos está súper bien. Bueno, Arquímedes o Arquímedes, como le quieran decir a este brother, nace en el año 212 a.C. en la isla de Siracusa. ¿Y quién es? Pues bueno, es un inventor, físico, astrónomo, bueno, muchísimas cosas. También fue filósofo, etcétera, etcétera. Ya saben, como que Grecia es la cuna de la sabiduría. A pesar de que no se conocen como muchos detalles sobre su vida y así, sí se sabe que es uno de los más grandes matemáticos de la edad antigua. Esto porque hizo muchísimos inventos y pues, o sea, no se rompió la cabeza para nombrarlos, ¿verdad? Porque era la palanca de Arquímedes, la garra de Arquímedes, todo de Arquímedes. Le habló a su colección personal de Arquímedes. Vamos a ver un poquito de lo que él hizo y de sus inventos. Y también una historia acerca de cómo él fue que pudo calcular la masa, el volumen y demás. Acompáñenme. Como les comenté, estamos hablando de un gran inventor que en su haber tiene muchísimos trabajos. Hoy mencionaremos los más relevantes. Fue el precursor del método que permite calcular el peso, la masa, el volumen de un objeto sumergido en el agua. ¿Cómo pasó esto? Bueno, pues resulta que un rey mandó a hacer una corona. Y cuando la recibió, notó que pesaba mucho menos que la corona anterior. Al no saber él si era de oro en verdad, le habló a Arquímedes, quien era un conocido matemático, para que resolviera esta cuestión. Tras arduas investigaciones, Arquímedes logró encontrar un método preciso. Que fue llenar una tina de agua, introducir la primera corona, calcular el agua que había salido de la tina y después compararla con la nueva corona. Ahí se pudo dar cuenta que no era oro, que en realidad era una aleación de metales diferentes y que pues en sí habían estafado al rey. Arquímedes también tuvo una gran participación en la historia como un gran estratega, puesto que sus inventos fueron utilizados en Siracusa contra el ataque de los romanos. Entre ellos la Garra de Arquímedes, que es una fusión de poleas y palancas que ayudaba a evitar que los barcos se acercaran a la isla. Tenían una especie de gancho en la parte inferior y esto sostenía a los barcos que se acercaban. Se dice también que Arquímedes reprodujo el sistema de iluminación egipcio a gran escala, esto también en defensa de los ataques romanos. Un gran espejo al reflejar la luz solar en contra de los barcos podría hacer un efecto lupa y de esta forma incendiar y causar graves daños a los navíos. Y bueno chicos, pues espero que les haya gustado el video y más que les haya gustado, que les sea funcional. Y pues nada, aquí voy a estar platicándoles acerca de científicos, filósofos, libros, tareas, lo que ustedes quieran. Ya saben, si les da flojera hacerlo, yo lo hago por ustedes y se lo resumo así, bien rapidito. Nos vemos, hasta la próxima.